¿Qué es la mochila con útiles? Exactamente, tal cual estaba previsto. En el día de hoy se comienza con lo que es la entrega de la mochila con útiles. Ya no va a ser la bolsita con útiles, sino que es la mochila con útiles. Donde también tenemos lo que es el cierre del mes de febrero de la campaña que hemos hecho para los socios, los nuevos socios, digamos sin costo alguno, de lo que explica el reglamento, de verdad, que es respecto a las dos unidades refutables. Bueno, seguimos haciendo el énfasis en nuevos socios con derechos inmediatos. Bien, es muy importante todo esto, Daniel. Y ya en instantes te voy a consultar sobre cómo fue la campaña de nuevos socios. El gusto de recibirte aquí en Mundo Visión. Muy bien, ¿qué nos podés comentar en relación a las mochilas? ¿Cuántas se están entregando en estos días? Mirá, se están entregando en torno a 180, que fueron los hijos de socios y nietos también de municipales de la cooperativa. Se está entregando, ya se fue con entrega. Y bueno, y eso es lo que nos entramos a todos los dos institutos acá. Estamos hablando de una mochila muy completa, con diversidad de útiles. Sí, es una mochila, una preparada para liceales y otra preparada para escolares. Viene bastante completa, con lapiceras, colores, gomas, cuadernos para los escolares y cuadernolas para los liceales, regla, goma de pegar y acá, por arribita, es lo que podría decirte. Y dejar, marcar también y agradecer a la financiera, que fue la que colaboró con el tema de las mochilas. Vinieron todo por parte de donación de la financiera. Ahí está, estamos hablando de una lo tenés. De una lo tenés, exactamente. Bien, vamos a repasar el horario que las personas, las familias, pueden retirar la mochila de los útiles. Bueno, ya están las muchachas trabajando, están de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y 16 horas. Bien, y la documentación, ¿cuál es? Es con la cédula, que se están marcando en la planilla. Están llamando igual por teléfono para hacer una recordatoria para que pasen a retirar su mochila. Perfecto. Daniel, comentanos, la campaña de socios, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, la verdad que ha sido muy buena, porque no es que estén entrando funcionarios municipales a cada rato, ni nada que se parezca, pero sí, cuando entran algunos por distintas circunstancias, para cubrir algún lugar que se está necesitando y todo lo demás, también, obviamente, que muchas veces están con muy necesitados, y siempre hay un compañero que le dice, bueno, si querés hacer socios de la cooperativa, mirá que ahí tenés los beneficios, aparte de lo que es la diaria, digamos, el almacén y todo lo demás, también tenemos todos los números, como ustedes saben, permane, entonces, ha sido muy buena este, recíproco por parte de la gente que está en el área de la ciudad. Bien, y cada tanto tiempo, agregando más convenios, beneficios con más instituciones, comercio, que está con en voz. Y es de lo que se trata, porque digo, la cooperativa no es un club de beneficiencias, sino que es una empresa donde hay que manejar los números y ser muy atento a todo lo que esté pasando, y es de funcionamiento de la misma, no es tan sencillo como a veces parece de afuera llevar la gestión de la cooperativa, entonces, sí, uno de los cometidos de la directiva es siempre tratar de brindar más servicios y mejores beneficios a los otros.